El K1 House, Ousen Heights se encuentra en Dubai y ofrece piscina al aire libre, centro de fitness y zona de barbacoa. Se encuentra frente a la playa, y ofrece acceso a un balcón y conexión wifi gratuita. Este apartamento cuenta con aire acondicionado, 3 dormitorios, televisión de pantalla plana vía satélite y cocina. También hay 4 baños con bañera y ducha, artículos de aseo gratuitos y secador de pelo. El establecimiento cuenta con sauna y armán. El apartamento cuenta con parque infantil y salario. El centro comercial Dubai Marine está a 2,8 kilómetros del K1 House, Ousen Heights. El aeropuerto internacional de Dubai está a 31 kilómetros. ¿Te gusta una oferta? Por favor, siga el enlace en la descripción o en el video para ver los detalles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!